...de ahora, deberían modernizarse un poco más, porque Roberto Fulcar organizó toda una rueda de prensa, gastó, supongo yo, un dinero en logística para montar el lugar, cuando lo que dijo ahí, muy bien pudo haber hecho un video en su casa y lanzarlo a las redes. En un TikTok lo resolvía. Exacto. Entonces, para que anoten eso ahí. Actualicen la app, señores. Y también hay otra cosa que hay que analizar de esto, de nuestros políticos, que son capaces de cualquier cosa. Mira, Roberto Fulcar, y una de las cosas que él dijo ahí, lo dejó entrever, de que su enfermedad se debió mucho a la parte emocional, es decir, el pobre que estaba siendo acusado, injustamente calumniado, todo eso le vino en una depresión, en un estrés, en un estrés, que le llevaron a tener una gastritis crónica, ¿no? Es decir, que parte de la culpa la tenemos nosotros. Sí, sí. Tiene que pedirle excusa a él por eso. Sí, al pobre, ¿no? Sí. Entonces, recuerden ustedes que a Roberto Fulcar, en medio de, antes del presidente destituirlo, porque lo canceló, lo votó, fue por una ola de denuncias que venían haciendo de todos los sectores. Y, bien, lo canceló. ¿Qué te deja de, qué significado tiene esa cancelación? Es una confirmación de las denuncias. No exactamente, porque la cancelación podría ser por prudencia. Por prudencia. En lo que se investiga adecuadamente, tú lo apartas del cargo, en lo que eso fluye. Porque descarta esa posibilidad, porque nunca se investigó nada. El presidente lo cancela, lo quita de ahí, lo pone de que ministro sin cartero. Eso es una vaina ahí para... Eso se le llama botellón. Sí, exacto. Es decir, con esa cancelación está comprobando los rumores que venían. Los rumores, no, las denuncias con documentos y todo. Roberto Fulcar, en todo momento, dice que no, que es un hombre íntegro. Que es un hombre íntegro. Creo que fue y se puso a la disposición del Ministerio Público que lo investigaran, que le hicieran auditoría, que nada de esa vaina pasó. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En el mundo imaginario de Fulcar, en el mundo de los santos inocentes, ok, vamos a pensar, usted es una persona inocente, pues a usted le acaban de hacer un tremendo daño con todas esas denuncias falsas, esas calumnias. Y entonces, su compañero, el Presidente de la República, que usted llevó allí, con sudor, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Lo traiciona de esta forma. ¿Y cuál era la reacción de Fulcar? Se enfermó de una gastritis. Ok, ¿cuál es el reclamo que le hace a su amigo que lo traiciona? No, pero no se puede atrever a reclamar. ¿Qué reclamo le va a hacer? ¿Por qué no se puede atrever a reclamar? Oh, pero tú te imaginas que manden a hacer una investigación. Ah, tú que no, todavía no hay problema, vamos a investigarte. No, 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 porque él es inocente. Estoy hablando en el mundo ideal del santo inocente, ¿no? Él es inocente. ¿Por qué nos reclamó entonces? Si no es por temor, ¿por qué otra razón puede haber sido? No hay ninguna otra... Parece que tiene una sumisión total al señor presidente, que el señor presidente le puede hacer ese daño con una cancelación, confirmando a la opinión pública de que esas acusaciones son verdaderas, yo lo quito de aquí. Y él sigue sumiso al señor presidente. Pero es que tiene que seguir sumiso. ¿Por qué tiene que seguir sumiso? Pero si por pasarlo de funcionario activo a ministro sin cartera le dio una gatriti, ¿te imaginas que lo cancelen? ¿Tú sabes lo lío que ese hombre debe tener hoy en día de deuda y dainas y...? ¿De deuda? Sí, de todos los líos en los que se mete en los políticos. ¿Pero cómo tú vas a decir que el señor Foucault tiene deudas ahora, después de ese paso por el Ministerio de Educación? ¿Y qué tú crees que las deudas... ¿Tú crees que todas las deudas son económicas y financieras? ¿Las principales deudas de un político son morales y compromisos con los compromisarios, que se comprometen a comprometerse contigo? ¿O tú no sabes cómo es que funciona la política? ¿O tú crees que el apoyo es nada más que... Sí, sí, voten por él, ¿no? Así que funciona. Bien, pero lo que quiero decir que... Hay gente que hacen favores y hay que devolver los favores. Y si tú no tienes la posibilidad de devolver el favor, pues te da una gastritis. Está bien. Bien, sigo en el mundo ideal de Roberto Foucault, el que él nos quiere vender, de que él es inocente de toda hora y que se dejó joder por el presidente de la República, por su amigo, se dejó traicionar. Se ha abusado. Bien. Obviamente, eso no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, vamos al otro caso, al caso más obvio, ¿no? Es que estos políticos se dejan joder de esa forma, ¿no? Moralmente, porque tienen muchas otras cosas que ganar. ¿Verdad? Sí. Tienen muchas otras cosas que ganar. Y yo creo que este señor, por no quedarse fuera de la danza de millones que vienen ahora, que viene por la campaña, ¿verdad? Viene y se danza. Yo estoy listo. Y entonces, no tira la culpa de su enfermedad a nosotros. ¿Verdad? A nosotros. A nosotros. No al señor presidente, que lo destituyó sin tenerle consideración, sin abrir una investigación. Ordenar una investigación, porque se lo destituye y ordena la investigación. Hay una cosa que tienen que entender los políticos. Miren, señores políticos, la investigación, cuando ustedes son inocentes, es lo que de verdad les salva la reputación. El ciudadano, si no hay una investigación, piensa lo que sea. Y solemos, es común, ¿verdad? Solemos los seres humanos pensar en lo peor siempre. Los acusan de algo y tengan o no razón, si no hay investigación, la gente va a pensar que sí, que son culpables. Ustedes necesitan que se haga esa investigación y que se demuestre que ustedes no hicieron nada. Ahora, mientras eso no se haya realizado, pues la gente va a seguir pensando que sí, que era cierto y que la razón por la que el presidente lo destituyó era para que no fuera a mancharle aún más el gobierno de lo que ya lo tiene. Claro, todo lo que todo el mundo piensa de que, bueno, es full caro. Esto se salió de control. Yo no puedo seguir teniéndote ahí en el Ministerio de Educación porque de mantenerte ahí estoy obligado entonces a abrir una auditoría pública de una máquina, entonces va a ser peor. Mi hijo, lo mejor que tú puedes hacer es quédate por ahí guardado unos días, que la gente se olvide de que tú existes y después arrancamos la campaña el año que viene. Sí, señor presidente, yo lo entiendo. Tú sabes algo también, don Fulgar. Y sal del país. Exactamente, vete de vacaciones porque además acuérdate que Peña Gómez comenzó así con una gastritis y que Chávez también comenzó con una gastritis y entonces vete, tómate un descanso con un chin de sol en la playa, tírate de espalda tres veces, que la gente se olvide que tú existes y después arranca otra vez con la campaña. Entonces, posiblemente ya empacó y está decidiendo a qué lugar se irá de vacaciones. ¿Verdad? De verdad que estos políticos no tienen de verdad, o sea, no tienen nada de escrupulo. Vergüenza. Ah, escrúpulo. Escrúpulo, o sea. Tú sabes que si tuvieran escrúpulo no pudieran ser políticos. Dios mío. ¿No había eso? No, y él creo que dijo que como que los perdonaba a los que los calumniaron. Ay, muchas gracias por perdonar. Ah, los que los calumniaron. No, yo no he calumniado a él. Que los perdonaba, pero señor, o sea, ¿cuál ha sido el proceso donde usted ha salido limpio de nada? Usted ha sido investigado, ¿no? No, no se hizo ninguna investigación. No se pudo investigar. Eso se presta que uno piense. ¿Usted se enfermó? Uno puede pensar lo que le dé la gana. Y eso del estrés. Aquí hubo, bueno, hay todavía varios casos en los que se menciona que el imputado en ocasiones tiene medidas de coerción, está preso y eso. El que está deprimido, ¿quién se pone a celebrar cuando está preso? Ningún preso celebra. Nadie que tenga investigación está contento. Es lógico que haya estrés, que haya depresión. La gastritis no es nada del otro mundo. Eso no es razón para no investigar. Suponiendo que sea para proteger su salud, que no se ordenara la investigación. Ahora, su imagen va a quedar puesta en las cuatro esquinas en el Fulcan hasta que se haga una investigación y a todo el mundo le quede claro que usted no tiene nada que ver con eso. Y además, se evidenció que el señor no quería dar ningún tipo de explicación. una vez salió del ministerio o lo votaron del ministerio bajo todas estas acusaciones, se enfermó, salió fuera del país, no dio ningún tipo de explicación. Muchos meses después fue que bajo tanta presión mandó a decir algo. Tengo gastritis. Pero más nada. Entonces, ahora, un año después, hace toda una rueda de prensa y dice, no, todo el que quiera ver mi expediente médico lo puede solicitar y yo se lo envío. No, no, el expediente médico es personal. No, pero el personal no es expediente que queremos ver. Son las auditorías. No, y además, era en ese momento donde usted tenía que dar explicaciones de qué era lo que estaba pasando con usted, por qué salió del país. Tú recuerdas que muchas periodistas empezaron a decir, no, este pan salió del país porque estaba preso, allá lo agarraron preso y estaba declarando sí o qué. Y este señor no dijo nada. ¿Por qué no hizo una rueda de prensa para dementir eso? No, un año después viene a hacer una rueda de prensa para decir, no, ya estoy comiendo bien, ya puedo dormir, estamos en campaña y yo estoy listo, señor presidente. Oye, ¿qué es esto, pan? Bueno, tú sabes que desde que se inventaron la excusa a nadie que da mal, queda la duda de que si de verdad dio algún tipo de declaración en alguna investigación fuera del país. todo eso, claro que queda lo que pasa es que no tenemos la evidencia. Él no hizo nada para dementir eso. Bueno, sí, pero no tenemos la evidencia. El silencio sí se presta a malos entendidos, pero no tenemos una evidencia, pero sí conservamos el derecho como ciudadanos de imaginarnos todo lo que nos dé la gana. y esa es por eso la importancia de la investigación. No es solamente ir a ponerse a disposición de la justicia, no, no, motive usted mismo la investigación. Dígale a su abogado que se busque un notario, usted hace una declaración jurada y vaya y deposítelo en la fiscalía y la fiscalía quiere discurso a eso o que la fiscalía le entregue a usted un documento diciendo que usted no tiene nada que ver con eso. No puede hacer eso porque cae preso. Y lo triste de esto es que Abinader no se va a dejar de ver mucho con él en la campaña porque usted es una figura que va a manchar a Abinader. Abinader lo votó de ahí para él no mancharse él. ¿Entiendes? Ha pasado un año y usted cree que la gente se ha olvidado de las denuncias que ha encontrado usted. No, la gente no se ha olvidado y el señor presidente tampoco se ha olvidado de eso y no lo va a tener de brazos en la campaña. No se va a exhibir con usted en la campaña. ¿Tú quieres decir que Fulcar lejía de Abinader? ¿Lo votó, pa? ¿Lo votó? Sí, pero tanto así como un GDL. ¿Lo votó? Pero lo dejó como ministro sin cartera para que cobró los chelitos. Abinader está en ganar sus elecciones. Sí, pero eso no quiere decir que no le tenga cariño. Bueno, lo dejó cobrando unos chelitos. Le tiene cariño, claro que le tiene cariño porque no dejó que lo metieran preso, le tiene cariño. Eso sí, lo que no vuelve a tomarse una foto con él. Exacto. Nosotros somos La Quinta Pata de Elio Medina José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias!